El ritmo penal se termina la cadera de ser Desde el año que la gente solta los pies El ritmo penal se termina la cadera de ser La ruta nunca se vuelve, se siente y se sabe que a ver Llega la fiesta, pape la sovieta Alisa que se solta que revienta Llega la fiesta, pape la sovieta Llega la fiesta, pape la sovieta Llega la fiesta, pape la sovieta No hay modo que no hay tío Bailando, bailo, bailo Banda ¡Gracias! ¡Gracias!